Hola chingus como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y pues nada hoy toca dia De reaccionar a drama Y recordaran que les dije que si querian que Yo viera Doctor Crush Hiciera como mi reaccion o mi opinion Lo que vamos a hacer es yo voy a estar viendo Doctor Crush Y por partes Ustedes van a estar viendo Lo que opino, mi reaccion, osea no es una Reaccion en si porque no voy a reaccionar A todo el drama sino nada mas A ciertas partes que yo quiera Comentarles se las voy a ir diciendo vale Igual opinion y todo eso Y aca abajo en los comentarios ustedes tambien Dejenme lo que opinan de estos dos capitulos Hoy vamos a analizar el capitulo 1 Y capitulo 2 del 1 Yo ya habia visto parte De la mitad entonces no vamos a comenzar Desde el inicio sino como una partecita Ya mas adelante y ya despues Vamos a hacer de los demas capitulos conforme vayan saliendo Y conforme yo los vaya viendo Quédense conmigo esta un poco diferente La calidad si porque no tenia Planeado grabar esto vale Entonces pues bueno vamos a comenzar con el video Del dia de hoy Estoy viendo el primer capitulo De Doctor Y me esta encantando Esta muy guapo el actor eh La verdad es que la verdad si Ya esta grande esta madurito Pero esta guapo Esta guapo Esta Esta guapo Pinches coreanos aunque esten re viejos Se ven bien siempre Cuidadito y le pegas a tu abuela muy larga Ay su abuelita se ve tan hermosisima Creo que es en esta parte donde se va a encontrar con las chicas Con las que peleó esa una noche anterior supuestamente Entonces esta parte va a estar buena Ay si le va a pegar Si le pe... Le va a pegar Si le pego Si le pego o no le pego Díganme Esta genial me gusta porque este Como ya se los he dicho en los videos anteriores Te atrapa Te deja con suspenso La parte donde Le va a pegar o no le va a dar el nalgadon Con la varita Hubo una parte en el drama Que casi se me rompe el corazon Cuando la abuelita Le esta durmiendo Y se disculpa Y a Pashine se le derraman las lagrimas Y empieza el llanto ahí Esa parte me dio como mucha ternurita Mucho Vamos a ver el segundo capitulo Les digo me gusta el hecho De... De la historia que fue así rapido Chicos ya estoy viendo el capitulo 2 de Doctors Quiero ver si le da el varazo O no se lo da Órale chamaca loca Por andar de grosera Te mostraré lo bueno que estoy haciendo algo Que odio realmente Esa frase se escucha muy comprometedora No se lo dio Yo quería que si se lo diera Ay ay pobrecito Le tocó el tema prohibido A ver En la... Santo Cristo vencedor Ay los dramáticos Digo los coreanos en los accidentes Son muy dramáticos Y estos estúpidos Peleando por el distrito Y están los muertos Ay bárbara Peleándose por qué distrito es Y los moribundos Ahí quien los ayuda Esta niña Es tan pegostle La amo Le pregunto si era lesbiana Está genial esto Lo amo Ay estúpida No Ellos hicieron mejores amigas Hay un poquito de lesbianismo En este drama Y más en el segundo capítulo No sé En el primero no había tanto En este sí Pero está muy Extraño Muy interesante Creo que aquí hay una parte dramática Donde se desmaya una señora embarazada Y su niño iba ahí Amé esta parte donde dice ¿Nos están siguiendo? Sí ¿Nos están siguiendo? ¡Corran! ¡Ah! ¡Muendo genial! Este drama tiene De verdad De todas las emociones Tristeza Mucha risa Mucha comedia Pero también tiene esa parte Como melancólica Sus caras Y también tiene esa parte Como de suspenso De Como De mucha pelea Mucha agresión Qué feo Siempre las abuelitas Sufren mucho O siempre las abuelitas O se mueren O les da cáncer O sus hijas son unas malagrecidas Y a esta creo que le pasó todo Creo que se va a morir Tiene cáncer Y no le va a decir a la nieta Eso es Pero yo sé que estas cosas son para que Atrapen al televidente Y no lo suelten Conectan las emociones Y hace que tú también te sientas mal Por esas otras personas Estoy en la parte En la parte en la que A Parshine ya le salió La coreana que lleva dentro La coreana matadita Que estudia Hasta haciendo ejercicio Esta parte me da mucha risa Porque no hay gente Que haga eso La verdad Ni por más matado que seas Creo que Harías eso Como esta parte Sale el personaje de Parshine Y sale el personaje del doctor Bueno que en este caso Todavía es maestro Y están comiéndose un helado Estacionando sus bicicletas Y él está explicando algo En un libro Y otras chicas Desde atrás Una chica que se ve que es la mala onda De la escuela Les empieza como a tomar fotos Porque ella piensa Que están saliendo En realidad ellos Si se ven juntos Muy juntitos Y si aparenta Que como esas relaciones De novios Pero lo que ella hace Es que saca su teléfono Y le empieza a tomar fotos Para subirlas en línea Esa es otra de las cosas Que digo Y estoy en la parte Donde publican ese rumor En internet Que ellos dos están saliendo Y es a lo que me refería Ven Esa marca a veces Me estresa un poquito Pero igual Y sé que es como Para darle A la historia Más sabor Más sazón Uy quedó buenísimo El segundo capítulo Para el tercero Voy a ver los avances Y pues bueno chicos Eso fue todo por el video Del día de hoy Espero que les guste Es un poco de lo que Estuve viendo De Doctor Crush O Doctors El nuevo drama De Parchiné Que ya ni está en mano Porque creo que llama Como de capítulo 6 Por ahí Pero si les gusta Que hagamos videos Así Como yo viendo el drama Y compartiendo un poco De lo que pienso Pues acá abajo En los comentarios Díganme Ya saben que yo Siempre se los grabo Igual Por acá recuerda Y vamos a hacerlo Y vamos a tratar De que nos dé tiempo Para hacer todo eso Y pues bueno Bye 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 bye